Hola amigos, este templo taoísta, Tai Ching Kung, fue construido por la lalera sur de la montaña Lao Sha. Dice que ya tiene una historia de más de 2.000 años, un templo muy antiguo. Es uno de los templos taoístas más famosos de China. En este templo todavía viven 60 taoístas. La comida de ellos es muy ligera, en vez de carne consume mucho queso de soya. En muchas recetas se utiliza este producto como ingrediente principal. Hoy vamos a hacer una receta favorita de ellos para ustedes. Hoy hacemos un plato delicioso con queso de soya y otros ingredientes, muchos ingredientes. Esta receta se llama queso de soya con relleno de 8 delicias. Para esta receta vamos a utilizar 600 gramos de queso de soya. Los 8 ingredientes son los siguientes. Jamón, camarón, bro de bampú, guisante, honco orejón, honco remojado, pepino de mar y pechuca de pollo. Además vamos a utilizar un trozo de pollo. Estos son los necesarios para esta receta deliciosa. Primero vamos a trabajar un poco con los ingredientes. Primero vamos a cortar el queso de soya en 6 trozos grandes. Primero por la mitad, luego en 6 trozos. Luego vamos a freírlos un poco. Ahora vamos a picar finamente los otros 8 ingredientes. Primero vamos a cortar el jamón en dados. Vamos a cortar el chico de soya. Cortamos el camarón en dados pequeños. Cortamos el frot de panpú también en dados. Y ahora un cobrejón picamos finamente. Picamos finamente el honco relojado. Con tantos ingredientes, este plato es muy rico. Cortamos el pepino temar en dados. Cortamos el pechuga de pollo en dados. Cortamos el puero en rotajas. Está listo el preparativo. Ahora empezamos la preparación de este plato delicioso. Primero vamos a saltear un poco estos ocho ingredientes. Primero sofreímos un poco el puero. Ponemos los ocho ingredientes no juntos. Primero la pechuca. Luego agregamos los demás ingredientes. Ponemos un poquito de sal. Ya está listo el relleno. Ahora retiramos. Ahora vamos a poner más aceite. Bastante aceite para freír el queso de soya. Esperamos un poco. Cuando el aceite esté en su punto, vamos a poner el queso de soya. Uno por uno. Dejamos freír el queso de soya hasta que es bien dorado. Le damos una vuelta a cada trozo para dorar por igual todas las partes. El queso de soya. El queso de soya ya está bien dorado y un poco crujiente por fuera. Ahora vamos a retirar. Uno por uno. Dejamos enfriar un poco. Luego vamos a vaciar el centro del queso de soya. Y rellenar con este relleno el queso de soya. Un plato muy delicioso. El templo de Taichingun fue construido hace dos mil años. Y aún hoy en día es un lugar donde profesar el toísmo. Suya esencia es vivir en armonía con la naturaleza y lograr longevidad. Uno de los ingredientes principales de la comida para los toistas es el tofu. Con el que se realizan multiductos y platos. Algunos simulan la carne y otros simplemente demuestran todo el potencial de este alimento. Después de enfriar cierto tiempo, el queso de soya ya no está muy caliente. Ahora vamos a poner en el centro este relleno. Pero primero vamos a trabajar un poco. Primero hacemos un corte en esta parte hasta aquí sin terminar. Vaciamos el centro de este trozo de queso de soya. Luego ponemos el relleno preparado. Luego vamos a trabajar con el segundo. De la misma manera. Y los ingredientes del relleno se pueden variar según el gusto de cada uno. Luego vamos a cocer el queso de soya ya bien con el relleno a vapor por unos 10 minutos. Más o menos. Ahora vamos a preparar una salsa para esta receta. Ponemos un poco de agua. Luego vamos a poner los cotimentos. Una cucharada de salsa de soya. Un poquito de sal. Y un poco de azúcar. Dejamos cocinar un poco. Ahora vamos a poner un poco de almidón disuelto en agua. Muy importante para esta salsa. Esta vez está lista la salsa. Rociamos con esta salsa el queso de soya. Cortar el queso de soya en trozos grandes. Picar finamente el jamón, camarón, rojo de pampú, hongo rejón, hongo, repino de mar y carne de pollo. Sofrir el puero y poner los otros ingredientes. Saltear un poco, retirar y reservar. Poner bastante aceite a calentar. Cuando está en su punto, poner el queso de soya a freír hasta que esté bien dorado, retirar y reservar. Hacer un corte sin terminar en la parte superior del queso de soya frito. Vaciar el centro y poner el relleno. Preparar una salsa con salsa de soya, sal, azúcar y almidón disuelto en agua. Pasar esta salsa encima del queso de soya. Un placer haberles hecho este plato delicioso. Queso de soya con relleno de ocho delicias. No es muy fácil, pero es muy rico. Puede probarlo en alguna ocasión en su casa. Si tienen alguna duda o sugerencia puede comunicarse con nosotros por correo electrónico. Chao, hasta la próxima edición. Chau. Música Chau. CC por Antarctica Films Argentina